Bueno, jornada muy importante, Nacho, la apertura de la básica y de principios y valores hoy, ¿no? Hola Rubén, sí, muy contento, muy feliz, una participación de los compañeros muy importante, eso nos hace bien y en búsqueda de la unión del peronismo, acá en el distrito y para eso se abrió la básica, para tratar de juntarnos y empezar a hacer talleres, por ejemplo, para la conveniencia de algunos compañeros o vecinos y nada, arrancar con eso, con el laburo y juntarnos, básicamente juntarnos. Y visibilizar un poquito este espacio también, ¿no? También, sí, claro, aunque ya lo sabe casi todo el distrito que estamos en esto y bueno, la verdad que no me esperaba tanta concurrencia ahora, la verdad que me hace feliz y esto nos motiva para seguir y luchar por esto que tanto queremos. Bueno, bienvenido Augusto como referente acá de la sección, bueno, cuéntame un poquito cómo va avanzando todo, bueno, este proyecto. Bueno, el proyecto, como decía el compañero Nacho, nosotros estamos predicando la unión de los compañeros peronistas en la cuarta sección, en este caso hoy acá en Asunción, en el distrito de Arenales, estamos convocando a las compañeras y a los compañeros, el peronismo tiene que reorganizarse, tiene que unirse y tenemos que ser conscientes de que tenemos una función, puedo cumplir, muy importante en estos momentos duros que está sufriendo el país. Lo estamos desarrollando en todos los distritos de la cuarta sección, por ejemplo, está la compañera Lola en reputación de la rama femenina en Chacacabuco, vimos la presencia de varias compañeras hoy acá en la apertura de esta unidad de básica Evita Capitana que vinieron a acompañar, la juventud, el movimiento obrero y todos aquellos ciudadanos que creen en las causas justas, como cree el peronismo. Así que estamos trabajando en lo que vendrá directamente. No se sabe cuándo, será una cuestión de Dios, pero el peronismo está preparando un programa de gobierno para conducir los destinos de la patria como Dios manda y con una visión estratégica de carácter internacional y de carácter bien nacional. Bueno, hubo un mensaje muy claro de Guillermo Moreno que usted mostró que tiene que ver con la valorización que se hace de este sector para justamente el campo y la producción. Bueno, la producción, el campo, la deuda, las formas que tenemos, nuestras ideas que volcamos a la sociedad como buenos peronistas para explicarle la única manera que podemos replantear la economía argentina y la única manera es que la sociedad rural argentina haga un esfuerzo a cambio de un bono en dólares, en donde se comprometa a hacer un aporte de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares por año para replantear la deuda con el FMI, a cambio de un bono de carácter internacional con una tasa de interés internacional, estamos hablando del 4 o del 6%, hoy lo que marcan las tasas internacionales en el mundo, y es un acuerdo nacional, es la única manera que la Argentina pueda renegociar la deuda y empezar el proceso de reindustrialización en todo el país. La reindustrialización del país va a permitir generar empleo y nosotros los peronistas somos hombres de trabajo, somos hombres de trabajo y somos hombres de la industria, somos hombres que creemos en el movimiento obrero, por lo tanto, bueno, hoy estamos acá en Ascensión haciendo llegar la idea del compañero Moreno y desplegándola en todo el país, en toda la cuarta sección y en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Es posible un gran acuerdo electoral, digamos, con los distintos sectores dentro del partido? Por supuesto que estamos pensando en lo que va a ser seguramente la confederación de partidos justicialistas, lo que no puede suceder en el futuro es que se junten tres o cuatro compañeros en una sala y definan cuáles van a ser los destinos de la patria sin el consenso de un comando superior, de un comando superior donde estén integrados todos los partidos de carácter y doctrinariamente justicialistas. Entonces, bueno, la idea es, vamos a un frente electoral con todos los sectores peronistas a elegir, a consensuar y a debatir quiénes van a ser los compañeros y compañeras que van a llevar adelante el destino de la patria. Mire, hay algo muy claro. Este gobierno es un gobierno débil y demasiado loco. Por lo tanto, no se sabe cuánto tiempo va a durar. Siempre en el orden institucional, desde el orden institucional, el peronismo va a volver al gobierno. Y en eso estamos trabajando. Bueno, Nacho, primer gran paso entonces para que este espacio político tenga, bueno, justamente su lugar en el ámbito del distrito, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Te repito, feliz. Más aún, hace un ratito me enteré de otro compañero que ya está en el movimiento en Arribeños, otros en Arenales, buscando básica. Así que, nada, eso te hace feliz porque, te repito, la intención de esta básica, amén de que uno lo viene estudiando a Guillermo y su propuesta y el gran valor que es para mí, Guillermo, lo que yo pretendo acá en el distrito, es la unidad del peronismo, que no estemos tan divididos, tratar de juntarnos todos en una básica. Y bajo ese concepto que baja Guillermo, que sea todo debatible, que todos podamos levantar la voz y la mano y que no se arregle todo en una mesa entre cuatro o seis personas. Yo creo que así se construyen las mejores cosas. Así que, bueno, queda mucho por delante. Esto es un sueño que está despacito haciéndose realidad y con el apoyo de ellos dos. Así que, nada, muy feliz, muy contento y a trabajar. Bueno, gracias Augusto, gracias. ¿A usted y gente también? Bendiciones para todos y esperemos que el pueblo peronista lleve adelante los destinos de la patria, como nos enseñó el general Perón y la compañía de la vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.